Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de G2Conline Y aquí estamos de vueltas compras y viendo con suscriptores Nos encontramos aquí una carrera muy liosa chicos Estamos aquí un laberinto, me diré Dani, ¿por qué te metes por esta zona? Pues no sé, yo estoy siguiendo al tío de negro que parece que controla tío Vale chicos, a ver, lo he dicho, es un laberinto No, por aquí tiene pinta que no va a ser Vale, espérate que me he caído trancado No, que me caigo mucho, vale Lo he dicho, es un laberinto chicos, es un laberinto pero no de los laberintos que he subido anteriormente No, 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 este laberinto es muy tocho Si además no se puede hacer trampa, bueno en realidad sí que se puede hacer trampa Pero aunque quieras hacerla no puedes ver nada Vale, creo que por aquí puede ser No, aquí una tubería, ojo primo Vale chicos, este laberinto Tiene pinta de ser complicado Vale, por aquí no, 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 aquí tuberías en medio Por aquí no puede ser, la vida acompaña Media vuelta, media vuelta Tiene que ser por el otro ladillo Pues nada chicos, lo he dicho, en un laberinto Con un hombre De gris, ojo, ojo Ojo, ojo, uf chaval que me caigo Vale, ¿por dónde cogemos? Tiene que ser por aquí delante Tío, seguro, seguro, seguro No, 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 estoy viendo por ahí una bombona Es imposible, es imposible Por aquí delante es imposible chicos Este laberinto tiene pinta de ser muy complicado O sea, este es de los tochos chicos De los grandes, grandes, grandes O sea, la verdad es que es bastante gigante la verdad Ay no, por aquí, creo que es por aquí Creo que es por aquí Y ahora aquí a la izquierda Porque para la derecha no hay salida Efectivamente es por aquí chicos Tiene que ser por aquí obligatoriamente ¿Por qué? No lo sé chicos Mi intuición intuitiva Intuición intuitiva, ojo Mi intuición intuitiva laberintera Me dice que es por aquí Ojo Vale Además no sé si sabréis que en Disneyland Hay un No, en Disneyland se llama, no Bueno, no lo sé En fin, hay una atracción Que es un laberinto Y madre mía chaval, se me ha dado súper bien Vale, a ver, ojo porque Vamos a hacer un poquillo de trampa Por la derecha no No, tiene que ser por la izquierda chicos Tiene que ser por la izquierda creo yo No lo sé Uy, derecha o izquierda Venga, me meto por este No porque el anterior creo que ha sido por aquí Entonces ahora el otro va a ser por el otro lado No lo sé, no lo sé Ay Dios mío, esto me pone muy tenso Vale, creo que de momento soy el que más avanzado Voy Vale, como tenga Como me caiga haciendo alguna tontería Tenga que reaparecer de nuevo No me voy a acordar Ni de coña por donde he cogido eso Vale, no, no, estoy yendo para atrás Estoy yendo para atrás Esto no mola, esto no mola Estoy yendo para atrás chicos Estoy yendo ¿Y si es por aquí a la izquierda ahora? Espérate, espérate, espérate Espérate que encima ¡Madre mía! Lol, dime que es por Lol, tío Y es que encima Encima la gente se creerá Que lo tengo preparado, ¿sabes? Que antes me he puesto a jugarla Para saber por dónde O sea, os juro que no O sea, os prometo Os prometo Que no Ni siquiera sé si por aquí era Lo correcto, ¿no? Porque estoy más atrás que antes, ¿no? O no, no lo sé Vale, ahora se supone que será Por la izquierda Por la derecha hay un huequecito En realidad A ver Me da a mí que por aquí no va a ser No sé por qué Pero me da a mí que no Venga, vamos a intentarlo Ya que estamos Me da a mí que aquí vamos a tener Una bombona ¡Ostras! Pues por aquí, lol Vale, chicos Guay, guay, guay Pues lo tenemos Lo tenemos Bueno, espérate Creo que hay que volver No me digas eso Por favor, dime que no Vale, no hay que volver, chicos Parece que no, ¿no? Parece que no, parece que no Vale, parece que no, chicos Como tenga que volver ya es que me muero Bueno, chicos Parece que esto ha sido todo Es una guerra muy, muy chula Es que quiero ver todavía Si la meta está aquí o está al fondo Tío, no lo sé Vale, si la meta está ahí, chicos Menos mal Pues nada Me he pasado el laberinto En 3 minutillos 17 segundos No está mal No está mal, chicos O sea, no está mal Pues nada, lo he dicho Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Infobes y un blanco Seguirme por Twitter Por Instagram Que lo tengo abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!